Pues bien, nuestra sorpresa fue que viendo la gala, la vemos así y vemos esto. Restaurantes que han obtenido una estrella, un galardón que premia los establecimientos que realizan una cocina de gran calidad, con productos excelentes, sabores marcados y cuidadas elaboraciones. Miguel Ángel, no podemos hacer esperar más. Por favor. Nos tenemos que lanzar ya. Vamos a ello. Estamos tú y yo nerviosos, imagínate, por Dios. Bueno, pues vamos a ello. Sin más dilación, comenzamos. Adelante, calle. Peñafiel, Ambivium, Cristóbal Muñoz Ortega. Así es, vimos eso y claro, conocimos que la costa, que Alejandro mantenía en su estrella, pero es que este restaurante en Peñafiel conseguía una estrella y ese nombre de Cristóbal Muñoz nos hizo pensar. Y sí, era él, era almeriense. Sí, señor, un almeriense, un chef almeriense consigue, conseguía ayer su estrella Michelin para este restaurante, para Ambivium de Peñafiel en Valladolid. Cristóbal Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, súper contentos, súper orgullosos y déjame que te dé la enhorabuena públicamente. Muchas gracias, de verdad. Bueno, qué momento. La verdad es que está siendo un día increíble. Ya imagino, y imagino porque no será esta tu única llamada a lo largo del día. Imagino que todos andamos como locos detrás tuya. ¿Tú estabas en la gala anoche? No, anoche no. La gala de Michelin se retransmitió vía streaming. Estuvimos todos conectados y bueno, nosotros tuvimos una forma de ver la gala un poco más íntima. Con nuestro equipo y bueno, este año, por la circunstancia, pues ha sido de una forma distinta. ¿Y te la esperabas? No, no, no. Sí que es cierto que, bueno, llevamos trabajando muy duro tres años y medio en el proyecto. Este último año ha sido bastante intenso en cuanto a trabajo, pero al final trabajo duro tiene su recompensa. Así es, así es. Bueno, y qué se siente, aparte de, imagino que estás abrumado hoy con todas las felicitaciones y demás, pero al saber que a partir de ahora formas parte de esa constelación, ¿no?, de elegidos, de escogidos por la guía Michelin. Sí, eso es, bueno, y justo teníamos una reunión ahora porque estamos aquí en el restaurante preparándonos para la reapertura del próximo día 18. Y la verdad que muy contento porque este primer fin de semana ya estamos completos prácticamente. Hemos tenido un aluvión de llamadas, como bien decías, y bueno, lo que sí que he reunido a mi equipo, hemos estado hablando esta tarde. Ayer celebramos, esta mañana también hemos celebrado, pero bueno, ahora hay que volver a la Tierra con nuestra estrella, hay que mantenerla, hay que cuidarla mucho y sobre todo lo que no tenemos que perder es nuestra humildad en el trabajo y en el día a día. Pero es que tú eres un tío, lo poco que te conozco, que eres humilde y trabajador. De hecho, antes te preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? Y dices, no, vamos a por la segunda. Llevas una carrera meteórica, o sea, no paras. Bueno, al final es lo que te he comentado. Por mi forma de ser, yo creo que ya tendré tiempo de relajarme. De momento sí que tengo claro lo que quiero hacer, lo que quiero conseguir. Y no he encontrado otra receta que es el trabajo y el esfuerzo constante. Bueno, ¿qué te han dicho desde Almería? Imagino que te ha llamado a tu madre, te ha llamado a la gente de Viator, el alcalde. ¿Qué te han dicho? Pues sí, bueno, mis padres me llamaron anoche, justamente cuando salió la estrella. Con ellos pude tener una breve conversación, la verdad, porque decidí dejar el teléfono de lado. Ya que eran tantos los mensajes que, bueno, me centré más en disfrutar del momento y de los compañeros que se lo merecían, que un poco en esta parte de estar contestando. Pero sí que es cierto que esta mañana la hemos dedicado a contestar todos y cada uno de sus mensajes. De enhorabuena, de esas felicidades, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y al final lo que marcas esto una vez más es la humildad y el respeto, ¿no? Por la gente que tienes detrás. Oye, la gente de Peñafiel ya conoce tu cocina, ahora la van a conocer mucho más, todos los que visiten Peñafiel. ¿Para cuándo vas a cocinar en Almería? ¿Para cuándo Cristóbal Muñoz en Almería haciéndolo por uno de sus platos? Bueno, pues seguramente que tendremos posibilidad de hacer algún proyecto con algún compañero de aquí de Almería próximamente. Esto al final es proponerlo y saldrá adelante seguramente. Pero sí que es cierto que a día de hoy nos estamos haciendo fuertes aquí en Ambivion, en Peñafiel. Y como te comentaba, el restaurante ya forma parte de un trío de estrellas que hay aquí en Ribera del Duero. Qué bien. Pues Cristóbal, no te tenemos mucho más para que sigas trabajando y preparándose a reapertura. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena. Te seguiremos porque seguiremos aplaudiendo. Porque estoy convencido de que hay mucho todavía por celebrar y por aplaudir en la vida profesional de Cristóbal Muñoz. Cristóbal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y cuídate, cuídate mucho. Y feliz Navidad, por cierto. Feliz Navidad. Sí, eso es. Ahora por lo menos pasaré unos días por Almería. Ah, pues te esperamos. Adiós. 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 Chao.